Música Existe un lugar mágico donde las gigantescas montañas, los ríos majestuosos y la selva tropical se deslizan impetuosos hacia el océano. Música Un lugar donde su naturaleza indomable, cargada de colores vibrantes y de lugares sorprendentes y inexplorados, esconde cientos de criaturas maravillosas. Música Aún cuando estoy lejos, cuando el tiempo ha pasado, las imágenes me permiten regresar, revivir. Música Ellas me hacen sentir las mismas emociones, me llevan a escuchar con mi mente el poder del viento, la fuerza del agua al chocar sobre las rocas o el canto de las aves. Música 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 Las imágenes me llevan a escalar nuevamente montañas, a cruzar ríos, a sentir la lluvia fría sobre mi cara y a sorprenderme con una luna llena que vi brillar en otro tiempo y en otro lugar. Música Caminar entre las aves, respirando el aire limpio de las selvas y los bosques de Colombia, me ha llevado a recopilar con mi cámara en este diario de viaje, la esencia de un hermoso país que nunca dejará de sorprenderme. Música 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 Música